Como se está pudiendo observar, hay una obstrucción acá y las aguas heridas están yéndose superficialmente, afecta a la vecindad. Es por ello que no estamos acá tomando acciones, pero un poco que nos imposibilita ser de la manera más ágil posible, como quisiéramos, por el mismo hecho de que las tapas de algunos buzones, algunas cajas de inspección no han sido consideradas, o sea, no les han sacado al arrasante. Están dentro de la superficie, es decir, están tapados, no saben dónde están. Y eso es el problema, a uno de ellos lo hemos ubicado ayer, pero como esta es una obra nueva, no sé si estará entregada o falta entregar, no sé, tenemos que pedir autorización a la municipalidad para que ellos nos autoricen a hacer más... A romper la pista. La capa asfáltica, pero no, no nos queda otra, esa es la forma de... ¿Qué es lo que se está encontrando en la actualidad? Mira, estos buzones, podemos observar en uno de ellos, que no les han desencofrado bien. Han dejado paros, tablas, maderas, en fin. Eso, cuando tú haces un trabajo, pues, consciente, si tú haces un encofrado, lógicamente, para que hagas tú lo hagas, todo ese material utilizado, tienes que sacarlo, ¿no? Y ahí se observa que hay maderas, o sea, no les han sacado, le han puesto la tapa y ahí han dejado las maderas. Y como no funciona la supervisión en ninguna de las soluciones, funciona al 100%, los contratistas hacen lo que mejor les parece, no asumen también su responsabilidad, pues. ¿Cuántos días, este, estima, que van a trabajar acá? Porque va a ser un buen trabajo, muy grande, porque se tiene que estar abajo, se tiene que identificar dónde están las tapas, los besos. Sí, lo primero que estamos haciendo es pedir la autorización a la municipalidad para que nos permita trabajar. Porque si nosotros empezamos a romper así, con nuestra propia cuenta, para que recuéramos, bueno, los mismos besos dicen, bueno, el municipio arregla las calles, o sea, a veces le malogra, como siempre dicen. Nosotros no malogramos las calles porque se nos da la gana. Hay motivos suficientes, bueno, ahora, es un motivo más que suficiente para poder hacer una ruptura. Sí, entendiendo que está perjudicando mucho a los vecinos. Y es más, a romper sin conocer ni en dónde está ubicado, ¿no? O sea, a la de río vamos a estar haciendo las cosas. Sin embargo, este... Sería el apoyo, quizás, por parte de la empresa que ellos han trabajado y saben el lugar exacto donde están los buzones. Porque han cavado y han encontrado, ¿a cuántos centímetros han encontrado recién la tapa? Más o menos a 40 centímetros de la raza. Es decir, a 40 centímetros la han enterrado, el buzón. Sí, y eso no es solamente aquí, es en varias partes de la ciudad. Que dejan así. Por eso yo, este, no tanto me voy contra el contratista, sino contra el supervisor. ¿Se permite que se haya sido sobrada? Eso quiere decir que el supervisor no está en las obras. ¿Cuántos días, entonces, se estima acá? Estamos, como te digo, nosotros tenemos que pedir la autorización al municipio para que ellos nos autoricen a hacer los cortes de la carpeta asfáctica y poderlas ubicarlas. Y mientras eso ocurra, pues será más tarde, de repente, el municipio o verbalmente nos dirá. Pero en este caso tiene que ser documentado todo, porque la obra es reciente. Es una obra no entregada. No iba, y esto acarrea muchos problemas en cuanto a la, a más que todo la obra. La comprensión, entonces, de los vecinos, entonces, que están queriendo trabajo. Estamos así, conversando con ellos, para que la paciencia, pues no es nuestra responsabilidad esto, pero de hacer su mantenimiento ya, pues, los taquitos nos pasan a nosotros nomás. Al parecer, los vecinos decían que el agua de lluvia se mezclaba con las aguas servidas y eso es lo que estamos pasando. Sí, sí, es que acá hay dos tipos de desagos. Uno es del tipo, hay unas aguas, hay unas desagos que son mixtas, aguas de lluvia y aguas pluviales. Esa acarrea tierra y arena, ¿no? Y aquí, en este caso, están separados. Ah, están separados, no están unidos. Es un tipo separativo. Las aguas pluviales están yendo por la alcantarilla y las aguas servidas están yendo a través de una tubería. Entonces, pero, en tal caso que en un momento dado, tienen que, quizás, porque las aguas pluviales, en un lugar determinado, también entran las aguas servidas, se entran a las aguas pluviales para seguir su evacuación. Por tanto, las aguas pluviales también están contaminadas. Y eso es lo que está pasando. Inicialmente, podemos observar nosotros que la alcantarilla de las aguas pluviales está obstruida. Pero, como en algún lugar de los tragos hay condiciones, directamente están usando las alcantarillas también. Entonces, eso hace que... Está reteniéndosela. Está contaminando. Y debe ser, como todas las alcantarillas en un encofrado, puede que esos encofrados no hayan sido retirados, como estamos observando ahí. Y esas mismas tablas, listones, se han podrido y han quedado como bloqueadas. Y ahí ha venido ya la arena. Estancamiento. Entonces, eso es la situación. Sin embargo, nosotros estamos para asumir esa responsabilidad lo más pronto posible. Gracias. Gracias. Gracias.